¡Están listos para la acción! En la franquicia, Ortega se recuperó peleando en la escena local y buscará dejar atrás su derrota con Jesús Pinedo. Por su parte, Villaseca viene de ser integrante de la tercera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica y aún no conoce la derrota en el campo profesional. A continuación en la categoría de peso liviano, entregan Jonathan Ortega y Juan José. ¡Vamos a ver! ¡Ese viene directamente desde Chile! ¡Ese es el hexágono de Aurena Tur! La familia ya es conocida de la casa, su hermano Pablo ya lo ha hecho aquí. ¡Sí! ¡Pero él es el araucano Juan Joseca! Juan de Joseca, el araucano, que se convierte en los 70 años. ¡Vengo de Europa, solo llevo sopa y pan para mi boca y poca roba bomba! ¡Vengo dispuesto a ganar la copa, papá, para que veas que hijo tienes! ¡Verdad, de quien salieron estos trenes! ¡He cogido 100 trenes! ¡Partió mi herrón y hace 5 meses! ¡Conocí a todos los franceses! ¡Dispuesto a vendar en el norte que se merece! ¡Javier, porque son los puntos y el baile de un millón, un pecho a tres! ¡Gran persona, Juan! ¡Gran atleta, muy completo! ¡Mucho poder de lockout en la mano de Juan Luis Joseca! ¡Corran también es un instructor de Waitea y Borán! ¡Va a ver una gran victoria en Serbia! ¡Se fue entrenado en Alemania para este combate! ¡En el medio mete una pelea para ganar ritmo en Serbia! La buena victoria es él y su hermano Pablo también, que lo hemos acompañado desde Franco Delicienzo, y cerrando más tiempos, también es el tiempo. Fíjate que en esta entrada de Villa Seca, nadie le gritó nada. ¿Por qué? Porque a una familia, a dos hermanos chilenos les aguchean y hay dos hermanos chilenos que les aplaudan. Bueno, Juan pasó por el TAF, quizás lo conozcan así, Pablo ya se ganó al público, que pareció, que son los dos, por favor. Pablo ya se ganó al público, el día argentino, con su victoria contra el Cornejo, así que imagino que será por eso. Villa Seca en el túf y no pudo terminar demostrando quién era, yo creo que tiene mucho más que lo que dio. Con suerte la excelencia, corre dentro de esta realidad y no va al récord, entonces sigue victorio a Villa Seca. El partido con Marce, perdió con Marce Rojo, ya que en un momento no tocó a Marce, y pensamos que Juan ganaba. El partido con Marce Rojo, ya que en un momento no tocó a Marce, y terminó ganándole la espalda. Ya se viene hacia el hexágono de Aregatour, cuesta, y ya se acaba. Parece un truán, para beber no danza pan, sino agua bendita. La lucha es a muerte subida, eso me explica como cara de diablo, que el contrario me milita. Me invita a subir al río un tipo... Se viene el local, el argentino, eléctrico, le dice el 90, eléctrico. Jonathan Ortega, muy entusiasmado para entrar a la jaula. El 100-20, el 70-25, la teoría de Ligana, un metro 78 de estatura, 22 años, nada más, del equipo Goa. Tres historias, una derrota. En Aregatour había tenido un paso fallido en la sexta edición, cuando se enfrentó a que se filió y perdió por knockout en el primer round. Prácticamente no pudimos ver nada de lo fuerte de Jonathan Ortega. Me acuerdo, fue en Arena Corvo ese combate. Lo quedó muy rápido, Pinedo, que después venció a Chintiromo también aquí en esta jaula. Venía por la revancha Jonathan Ortega, pero hace nuevo, hace nuevo. ¡Durísimo! Javier, ¿cómo la ves? Una pelea difícil, para ambos competidores, dos peleadores muy duros, muy fuertes. Veremos dónde se desarrolla. 2-20 contra el Araucano, 24 años, el chileno, 22, el argentino. 3 centímetros más de estatura para Jonathan Ortega, mismo peso, 70 kilos. Goa contra Edmoychaf en la media, 3-1, el récord de Ortega, 4-0 de Villaseca. 0-1, Ortega de la Arena Tour. Villaseca está debutando esta noche aquí en la otra jaula. Último detalle de especialización. Controla en que no tenga más en el cuerpo. Soy Mariano Vera Moreira. Al lado mío, Javier Galín, Paloma Fabrican. Y el trío, te vengo. Buen equipo, ¿eh? En la noche que cumplo 40 años. Y ahí viene Jonathan Ortega a la jaula de Arena Tour. Le deseamos un muy feliz cumpleaños a Mariano Vera Moreira. 40, Mariano, ¿verdad? 40 años. Yo le traje de regalo una corbata. ¿Vos qué me estás quisejando? Muy bien, muy bien tranquilísimo. Un jugo de naranja. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a la presentación oficial. Pablo Bañado. Señoras y señores, a continuación viene el combate estelar de las preliminares de la novena edición de Arena Tour en la división de peso liviano. Primero, en la esquina azul Con un récord invicto de cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones Un peso de 70 kilogramos Representando al equipo Weychafe MMA de Chile Juan el Araucano Villaseca Y su rival en la esquina roja Con un récord de tres victorias y una derrota Un peso de 70 kilogramos Representando a la academia COA de Argentina Jonathan 220 Ortega El árbitro de la pelea será José Wellington Árbitra Wellington Argentina Chile, clásico, latinoamericano Gracias a las reglas, escucha a mis comandos, saludese Paso de rincones Quinto combate de Arena Tour Este es de Villaseca, Villaseca Ortega ¡Listo! ¡Listo! ¡Luch! ¡Ah, el combate, señores! Guantes rojos, calza verde Jonathan Ortega, guantes negros, calza gris Juan Villaseca, arranca Ortega con la low kick Le tengo mucha fe este combate, chicos Juan es muy tranquilo en los inicios de sus combates Arranca de menos a más Nuevamente va, 2'20 ahí con la low Ahora busca la interna Villaseca Castiga el cuerpo ahora el chileno Buscaba ahora con la frontal Jonathan Ortega Bueno, boleado por parte de Villaseca Atento a los boleados ¡Tremenda! Es la patada que aplicaba Villaseca Justo cuando 2'20 trataba también de aplicar Es muy fuerte el boleado de derecha de Juan Atleta peligroso Villaseca Terminando el centro de la jaula el chileno 2'20 se mueve alrededor Mete muy bien el high de pierna adelantada Juan Villaseca ¡Eso! Poderosa en la patada ¡Fateando bien! Ahora se nota Ortega Sí, muy poderosa en la patada Tanto la low como la high Buen momento Jonathan Ortega en el combate Aplicó dos buenas patadas Ahora busca con el llave el argentino Acaba con el upper que fue al aire Pero termina conectando el llave nuevamente Ortega Buscando el cuerpo Villaseca Se nota un semblante tranquilo a Jonathan Ortega Disfrutando de la pelea en este momento Matea es muy fuerte a Villaseca también Se lo ve más suelto en este momento a Jonathan Ortega Cuando han pasado dos minutos en este primer round Estamos en la novena edición De la arena tour aquí en el Luna Park Fíjate que está presionando más Ahora bien Villaseca ahí con la mano izquierda Y va para atrás tremendo Ahí el cruce que hubo Y Ortega ahora baja la guardia Va para adelante Quiere más de esos golpes Pensé que lo llevaba al piso ahí Villaseca Yo lo veo envalentonándose a Ortega Buen golpe ahora de rechazo directo Y Ortega nuevamente lo mismo Para los cruces de izquierda Para Villaseca aparece perdido Es Ortega que castiga Aplicó buenas combinaciones el atleta de Boa Entra ahora con la zurda Busca nuevamente con el ya Ortega Muy absorbente los dos Le pegó en la cola casi Buena talla ambos peleadores para la categoría Dos peleadores grandes para la categoría de Ligiano 70 kilos Si lo sabrás vos Javi que es la tuya Mi categoría Mi ex categoría Veremos Me gusta como esquiva Ortega Nota que tiene la preparación 10 segundos finales Estamos en un momento Casi todo lo que tiene Ortega Otro Javi que va directo a la cara de Villaseca Buena locación No la siente las patadas del chileno Movete que no te encuentras Movete que no te encuentras Y es lo que está pasando en este momento Villaseca no está encontrando a Jonathan Ortega Dentro de la jaula No encontró todavía la distancia Para hacer la descarga a su derecha Le estoy gustando mucho más sorpresa hasta ahora Le estoyGocitando más Tranquilo Voy a entrar y sale A flash el Shack Entonces lo puede icombina Movete No metes al aire Fíjate lo bien que sale de la distancia y vuelve a ganar el centro del octágono, Johnny Ortega. Creo que es el momento que va a salir a terminar la pelea, pero ojo con el araucano. Muchísima, muchísima, mucha absorción. Mucho corazón. Continúa golpeando Ortega, el estadio se viene abajo, lo tiene ahí contra la reja. Continúa con los golpes. Cuidado que responde Villaseca también. Otro buen directo por parte de Ortega. Va nuevamente con el short directo entre Lápez. Con todos los golpes. Cantante porque te lo queda de un pie Villaseca. Tiene que aguantar lo que queda. Está dormido Villaseca. Castillo Ortega en un lado y en otro. Va nuevamente con el shot. Buscaba ahora el bonito cuerpo. Responde Villaseca con un alón. Se nos termina el primer asalto. Tiene que aguantar lo de ellos por parte de Zolata Ortega. Está liquidado Juan Villaseca. Está mostiado en pie en este momento. Lo quedan bien, me parece que no sigue más. Me parece que se terminó un combate. Esto se termina, no sigue mal Villaseca. Esto va a ser knockout para Zolata Ortega. Qué tremendo round que metió al argentino. Si esto sigue, el trabajo lo tiene ganado Zolata Ortega, claramente. Bueno, Javier, creo que vas a conseguir conmigo, no hay que dar la tarjeta. No, sin duda. Pero haciendo un análisis un poco más completo, me parece que fue superior. Sobre todo en la punta. No se siente el banquito, no se podía parar solo. Está bloqueado. Yo creo que no debería salir Juan al segundo round. Está muy bloqueado. Veremos lo que dicen esos esquineros, el médico, lo están controlando. Este rodillazo final le puso la rueda. Segundos afuera. Es un poco tarde, muchachos. Ya se termina el descanso. No sigue, no sigue. Se terminó. Tremenda victoria. Es una calentera. Tremenda. Se termina abandonando, Fabi. Se hace casi impresionante. Pero voy a hacer la nota. Ahora sí, Javier. Me decían. Terrible victoria a Yana con Ortega. Deseamos que lo veíamos mejor. Entrar mi calentro conectando. Ya está. Juan no pudo tolerar el castigo. No pudo salir al segundo round. No, fueron tremendas las manos de Ortega. Todas iban conveniente. Había una mano de marcar. Y esa rodilla, sobre todo la última donde terminó de poner la rubrica, para mí la rompió la nariz. Creo que la rodilla fue lo que dejó noqueado a Juan Villaseca. Fíjate, esa derecha ya lo conecta. Señoras y señores, fallo del combate. Ganador por nocaut técnico en el primer round. Rincón Rojo, Jonathan, 2-20, Ortega. Jonathan, vení, vení, vení. Estoy aquí con el ganador, Jonathan Ortega. Estuviste pidiendo la revancha aquí en Arena Tour durante mucho tiempo. ¿Pero imaginabas una victoria así? Fue una demolición directamente. Feliz cumpleaños, hasta que nada. Muchas gracias. Una masa, boludo. La verdad que sí, venía soñando esto. Ya hace dos años que perdí en esta promotora. Creo que tuve mucha, pero mucha mala suerte. Esa pelea está hallando muy bien. Y bueno, entré una mano que me apagó. Así que, qué mejor que este knockout técnico, ¿no? Para pedir la revancha con Jesús Pinedo. La verdad que, nada, también un excelente peleador Jesús. Y me gustaría medirme de nuevo. Creo que te lo amanecés después de esta victoria. Así que, felicitaciones. Knockout técnico impresionante, el ganador Jonathan Ortega. Saludos para mi vieja que no se banca esto, viste. No me puede venir a ver, me está mirando en casa. O capaz me va a ver mañana porque no se la banca. Bueno, que te mire porque vale la pena. Hiciste una gran pelea. Chao, mate, quiero mucho. Felicitaciones, el ganador Jonathan Ortega. Gracias.